Música Amigos, bienvenidos a este su canal Bodymex Hoy es el rompimiento de las fiestas patronales en el pueblo de El Puente en Nayarit Acompáñenos, les voy a enseñar un poco de las festividades, un poco de la decoración Ahora mismo yo estoy en la iglesia del pueblo grabando el video Y en unos momentos va a haber una danza aquí afuera en la iglesia Y después de eso vamos a repartir los juguetes Les pido que nos acompañen para que vean como se celebran las fiestas patronales en El Puente en Nayarit Amigos, ahora lo que prosigue es una danza folclórica Aquí en las afueritas de la iglesia Se las voy a mostrar, voy a girar la cámara para que la puedan apreciar junto conmigo No se vayan Música 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 A ver los niños hagan una fila ahí Una fila, todos los niños Vente Vente Música 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 No quiero girar, puros niños. Te dice gracias. Aquí estamos. Tú no eres niño. Ah, bueno, pues déjame el niño aquí. Déjame el niño aquí. ¿Quién lo va a cuidar? Allá, hay que buscar a los parámetros. Mira, le da un chiquito a él. Mira, le da un chiquito a él. Yo tengo que llegar a tu chiquito. Ya vete para acá. Para acá, vete un mango. Tú ya estás chiquito a él. Nada más a los niños chiquitos, ¿eh? Ay, ya, mira. Ay, ya, mira. ¿Quién es mi callao? Pero no tiene chiquito. Sí, pero ¿qué va a hacer? De 11, ¿sí? De 11, ¿sí? Sí, Ana. Dale. A las niñas, mamá. Muchas gracias. Mira, ahí hay. ¿Hay pelotas? Una pelota. Ya. Aquí estás grande. ¿Te gustan? ¡Mmm! 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 Ya. Ya. ¿Quiénes? Ya. Ya. ¡Mmm! 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 ¡Venga! 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 Como pudieron ver, ya repartimos los juguetes. Todavía siguen la danza folclórica. Los juguetes se repartieron en el tiempo que los participantes de la danza se cambiaban el atuento. Y pues ahora les voy a mostrar un poquito de lo que hay aquí en el pueblito. Quédense conmigo para que puedan ver y disfrutar. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 A la presentación De Las Reinas de aquí, de El Puente. Andamos a Ayrín Cuga Conchas, Reina Caliente, de La Fiesta patronal del Puenteось, 劇 runos. ¡Un buen aplauso para Jalín Concha! Jalín es la reina saliente de las fiestas patronales 2022 de aquí del puente. El día de mañana entregará la corona a Daniela Concha. ¡Un buen aplauso para Jalín Huga Concha! ¡Huga Carrillo! Es el turno de invitar a este escenario a quien es nuestra reina electa de las fiestas patronales en el puente 2023. Ella es Daniela Concha, reina de las fiestas patronales en el puente 2023. ¡Un buen aplauso para Daniela Concha! ¡Un buen aplauso para Jalín Huga! ¡Un buen aplauso para Jalín Huga! Y el día de mañana estará siendo coronada por Ailín Huga. ¡Un buen aplauso para Jalín Huga! 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 Daniela Conchas y Ailí Puga un buen aplauso para despedir a nuestra reina y también tenemos aquí a nuestro presidente de la ciudadana que nos va a decir unas palabras adelante presidente muy buenas noches tengan ustedes muchísimas gracias por venir y ustedes todos invitados a su honor en esta noche la familia Conchas López les pone la alegría para todos ustedes principalmente nuestro amigo el señor Arturo Conchas López quien le está regalando este este bello baile para todos ustedes yo agradezco principalmente a todas las personas que nos han apoyado para seguir adelante con nuestras con nuestros proyectos del comité estoy muy agradecido con ellos principalmente con la familia Torre Conchas por porque lo entiendo es que tu que Daniela Conchas quiera coronado el día de mañana como la reina dos mil y tres mañana los esperamos en la gran coronación donde estará el abierto activo en el grupo pueblo barrio agradezco a todos los que se dieron el tiempo de venir desde los Estados Unidos un buen aplauso desde cualquier parte de la república que tienen sus raíces aquí en la fuente muchísimas gracias y espero que se diviertan con el estadio la máxima y la más de los hermanos del mar patrocinada por el señor marco conchas y la familia muchísimas gracias por venir todos ustedes yo me siento muy alegre y contento de que estas tiendas sean de lo mejor yo no descanto nuestro comité no descansa para ver que todos ustedes se diviertan y sean felices gracias buenas noches y que sigan hablando señores